Ya no duelo Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Siento mis ojos a veces Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada Mi recuerdo Salen prisas a abordar Las locuras Que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente una vez Se abren solamente una vez Sigue todo Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada Te he buscado en un millón de horas Te he buscado en un millón de horas Y yo te llevo Por las calles a correr Vamos lejos Más allá de lo que creen Y si pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido a mi dolor Mira, mira, no me vuelvas solo Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada Tu mirada Tu firmamento va teplando Te he buscado en un millón de horas Y ninguna me enamora Como tú sabes Que mi verdad es buena hora Puede parecer atreviento Tu escudo sentimiento ¿Desde cuándo te están esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? ¿Desde cuándo estoy buscando? ¿Desde cuándo estoy buscando? El Festival de Starlight es casi un vicio. Una vez que vienes quieres repetir, el ambiente es buenísimo, la acústica es muy buena, se pasa bien, está cerquita del público y la verdad es que el entorno es maravilloso y poder venir a Marbella siempre es un placer. Así que ojalá repitamos muchos años, mucha suerte y vengan al Festival de Starlight que está bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!